Voy a cantar un corrido de alguien que yo conocí Periodista distinguido por su pluma era temido Desde Tijuana a Madrid le decían el gato Félix Porque se le oía decir que era como los felinos Que tenía siete destinos y los tenía que cumplir El que nació en Sinaloa era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana porque le pegó la cara Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario Al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario De amenazas un rosario La secta hizo popular Con una pluma valiente Señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes Le prestaron atención De una forma traicionera Le llegó al gato el final De una vez y diez de veras En caballo de carreras La muerte corría a ganar Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Será uno más en la lista De valientes periodistas Que así han querido callar A ti Héctor Félix Miranda Te dedico mi cantar Pero no tengas pendiente Y anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar Un día catorce de enero Apenas había llegado A un pueblo de Michoacán Del California amentado Dizque por un contrabando A llevar pa'l otro lado Eran tres hombres armados Por supuesto decididos Con una bronco del año Y con sus cuernos de chivo Para ellos la ley no existe Solo la ley del destino De Apathingán, Rigoberto De Culiacán, Don Emilio De Colombia, el señor Sosa Tres gallos en el destino Para ellos no existen veredas Abran su propio camino Con cuatro trocas cargadas Salieron rumbo a Tijuana Con la bronco por delante Por si la ley los paraba Sabían que habrían de llegar Por la buena o por la mala Salieron de Michoacán De una hacienda abandonada Pasaron Guadalajara Sin que nadie sospechara Llegaron a Nayarit Cuando la aurora rayaba Pasaron por Culiacán Ya casi a la oscurecer Iban llegando a Obregón Cuando alcanzaron a ver Los faros de unas patrullas Los iban a detener El señor Sosa les dijo No les tengan compusión Pues si detectan la carga Nos va a costar un camión Abran fuego contra todos Hay que pasar Obregón Fueron muchos los agentes Que tuvieron que matar Y en la ciudad de Hermosillo Así lograron pasar Pero sabían que a Santana No alcanzarían a llegar Más de cincuenta patrullas Los estaban esperando Pero se llevaron plancha Porque ellos ya iban llegando A una pista clandestina A volar el contrabando En avionetas volaban La judicial del estado Y en la sierra de Sonora Piensan que los atraparon La bronco y las cuatro trocas Las habían abandonado Hay quien dice y aseguran Que ánimas no pueden ser Que por allá en Sinaloa Vieron a Pedro y a Inés A los que creyeron muertos Cuando a la gris chocó el tren En una bronco del año Ya los han visto pasear Negra y muy bien arreglada Con placas de Michoacán Preguntan por Pepe Flaco Y por un tal Calimán Pedro experto en el volante Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pausarlo No lo piensa Cuando hay choque con el tren Ellos no iban ya en la gris Saltaron hacia la orilla Y así lograron vivir Y en la tremenda explosión Nadie dudó de su fin Por Sonora y Sinaloa Por Colima y Michoacán En Chihuahua y Zacatecas Buscando ellos siempre van Pedro, la Inés y la Bronco ¿Cuál irá a ser su final? Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pausarlo No lo piensa A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque a ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Después se mató la audita Ay, si les falló el diablo Satánicos asesinos Dicen que una hembra bonita Y ese cubano el padrino Son los meros responsables De todo lo que ha ocurrido En Ronsville y Matamoros Se pusieron a temblar Por la satánica banda Esos no temen matar Así oraban al diablo Para en todo ellos triunfar Sus padres muy preocupados Por aquel hijo querido El joven americano Pues como se había perdido El día catorce de marzo Que andaba con sus amigos Dicen que unos federales Aprendieron a un soplón Nosotros te protegemos Y danos buena información El rancho de Santa Elena Ahí parece un panteón Ya me despido de aquí Del rancho de Santa Elena Ahí encontraron al güero Muerto con una docena A esa satánica banda Negra va a ser su condena Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Ahí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dijo la hermosa María Dijo principio la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Todo mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que fue el padre de María Lo de Nadio en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presentía que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó la arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía En medio del alboroto Cayó muerto Torrentería Salen varias camionetas Con rumbo hacia California De aguililla y del aguaje Se van muy de madrugada Y llevan un cargamento De goma y de hierba De goma y de hierba mala De goma y de hierba mala Que no se vea nada Que oye el rugir de metrallas R15 y otras armas En los ranchos La Romeda El bejuco y el casangue Toma Blanca y Caracuato San Isidro San Isidro y la Bocana Hacen sus buenas reuniones Aunque a ellos les vaya mal Compran su carro del año Y no les pesa gastar Y dicen Listo pa' otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán Nueva Italia Y por Uruapal Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En Cualcomán y el aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Para muchachas bonitas La región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar Ese suelo De Durango Fue testigo Al mancharse Al mancharse Con la sangre De un valiente Un federal De caminos Fue abatido Y antes de irse Se llevó dos por delante Ese agente Ese agente De valor Tan desmedido Samuel Díaz El federal Se llamaba En Reynosa En Reynosa Junto al bravo Había nacido Y en Durango Lo mataron A mansalva Fue a morir A la tierra De su padre ¿Dónde está? Ya se fue El joven agente Que el dolor Le quedó A su pobre madre Solo Dios Es quien pueda Consolarle Como gallos En la raya Se quedaron Samuel Díaz Javier Peña Y otros más Un corrido De recuerdo Nos dejaron Y una historia Muy difícil De olvidar Federales De caminos Yo les pido Cuando escuchen El corrido De Samuel Que se junten Para cantarlo Conmigo Que se ha ido Cumpliendo Con su deber Fue a morir A la tierra De su padre ¿Dónde está? Ya se fue El joven agente Que dolor Le quedó A su pobre madre Solo Dios Es quien pueda Consolarle Año del setenta y uno El mes de octubre Corría En Reino En Reino Sata Maulipas Al despuntar Nuevo Día Hirieron A Chito Caro No se sabe Quién Sería Que bonitos Son los hombres No se les puede Negar Aún después De caído Tuvo la fuerza De hablar No corranos Sean cobardes Acábenme De matar Con un balazo En la espalda Él todavía Se reía No los creía Tan cobardes Jampones O policías Me pegaron Por la espalda De frente No se podía Se presentó John García A hablar Con la Judicial Para que maten A Chito Trabajo Les va a costar No más Sálganle Al camino Sombreros Van a sobrar De Reinos A Matamoros De Monterrey A Laredo Anden Con mucho Cuidado Agentes Y pistoleros Todavía Soy Chitocano Y todavía No me Muero Ya Con esta Me despido Sin agravios Ni rencores Lo que se presta Se paga Tengan Presentes Señores Si al cielo Avientas La daga Va en busca De los Traidores No se te ocurra Fumar Cuando llegues A Tijuana Porque te ponen El dedo Diciendo Que es Marihuana No platiques En la calle Con algunos Caballeros Porque te ponen El dedo Diciendo Que eres Pollero Son peores Que las mujeres Les encanta Criminar Quieren Ganarse El dinero Sin ponerse A trabajar Música Música Muchos estamos internos por culpa de las madrinas No me hubieran agarrado si no cantan las gallinas A los dedos y madrinas cuídenles muy bien las manos ¿Por qué te echan un carrujo diciendo traes contrabando? Ya me voy a despedir, dicen que salgo mañana Me voy para otra frontera, adiós querida Tijuana Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida y ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten y al cabo el que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre y yo mi vida la hipotequé ¿Para qué quiero vida sin honra si malamente jugué? Que me matan a balazos que me maten y al cabo el que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre y yo lo jugué Como era pobre y yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me gustó, yo lo jugué Y todavía valor me sobra hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten y al cabo el que No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importa que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la abrindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a tentarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor 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 Soy troquero y me gusta ser borracho Soy perrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Allá en el valle todos y titos me conocen Allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, en Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duele el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante No vivo engreído ni paleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen una polca en acordeón Porque, oh santito, que pa' mí la pulpa es pecho Y esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sean la perdición Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me habría de enloquecer Y tú por mal que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me habría de enloquecer Y tú por mal que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia Que me esté mojando Que me esté mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia Que me esté mojando yo te esperaré Más que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Que se encuentra lejos de tu casa Ese modo desde donde espere Cuando vea que pasas yo te llamaré Cuando vea que pasas yo te llamaré El corral de piedra El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia Que me esté mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia Que me esté mojando yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Ese modo desde donde espere Cuando vea que pasas yo te llamaré Ese modo desde donde espere Cuando vea que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Es inútil seguir caminando Porque con el tiempo te habrá de olvidar Ya ves que es en vano amar a un cariño Quererlo y amarlo y ser suyo nomás Cuando menos pienses te llega el olvido Y tú caminando solo has de llorar Es muy grande el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Ya ves que es en vano amar a un cariño Quererlo y amarlo Quererlo y amarlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas te llega el olvido Y tú caminando solo has de llorar Es muy grande el camino en la vida Es muy grande el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Cuatrocientos kilómetros tiene La ciudad donde vives en la vida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Cuando luego llegue a la estación No me esperes le dije a mi esposa Me voy lejos No pienso volver Porque voy a casarme con otra Presuroso llegué a San Antonio Pregunté por Senaida del alma Se casó anda de luna también Según dicen Regresa mañana Como el loco busqué una cantina A olvidar esa ingrata traidora Enseguida me fui pa' mi pueblo A pedirle perdón a mi esposa Al mirar una carta en la mesa En mi pecho se escapa un suspiro No me esperes decían sus palabras Porque yo ya me fui con Ramiro Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me deja llorando Me quedé sin Senaida en mi alma Y mi esposa me dejó colgando Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado A este amor que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Y hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás arrepentida Con la esperanza Que te cure yo la herida Y el sufrimiento Y el sufrimiento Que en el alma Llevarás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Y hablando claro No te tengo ya confianza Así te quiero mujer No le hace que seas pasiada Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer pasiada Y te burlabas Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Así te quiero mujer No le hace que seas pasiada Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer pasiada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Tú despreciabas Cuando en tus brazos llorabas Pero hoy llegaste a creerme Así como yo deseaba ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos Me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes rendida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos Mi vida Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Y en los sabidíos Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Si me niegas tus besos Mi vida Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Y en los sabidíos Y tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Voy a cantar un corrido De alguien que yo conocí Periodista distinguido Por su pluma era temido Desde Tijuana a Madrid Le decían el gato Félix Porque se le oía decir Que era como los felinos Que tenía siete destinos Y los tenía que cumplir El que nació en Sinaloa Era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana Porque le pegó la cara Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario Al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario Te amenazas un rosario La secta hizo popular Con una pluma valiente Señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes Le prestaron atención De una forma traicionera Le llegó al gato el final De una vez y diez de veras En caballo de carreras La muerte corría a ganar Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Será uno más en la lista De valientes periodistas Que así han querido callar A ti Héctor Félix A ti Héctor Félix Miranda Te dedico a mi cantar Pero no tengas pendiente Y anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar Un día catorce de enero Apenas había llegado A un pueblo de Michoacán Del California Del California amentado Dizque por un contrabando A llevar pa'l otro lado Eran tres hombres armados Por supuesto decididos Con una bronco del año Y con sus cuernos de chivo Para ellos la ley no existe Solo la ley del destino De Apatzingán, Rigoberto De Culiacán, Don Emilio De Colombia, el señor Sosa Tres gallos en el destino Para ellos no existen veredas Abran su propio camino Con cuatro trocas cargadas Salieron rumbo a Tijuana Con la bronco por delante Por si la ley los paraba Sabían que habrían de llegar Por la buena o por la mala Salieron de Michoacán De una hacienda abandonada Pasaron Guadalajara Sin que nadie sospechara Llegaron a Nayarit Cuando la aurora rayaba Pasaron por Culiacán Ya casi a la oscurecer Iban llegando a Obregón Cuando alcanzaron a ver Los faros de unas patrullas Los iban a detener El señor Sosa les dijo No les tengan confusión Pues si detectan la carga Nos va a costar un camión Abran fuego contra todos Hay que pasar Hay que pasar Obregón Fueron muchos los agentes Que tuvieron que matar Y en la ciudad de Hermosillo Así lograron pasar Pero sabían que a Santana No alcanzarían a llegar Más de cincuenta patrullas Los estaban esperando Pero se llevaron plancha Porque ellos ya iban llegando A una pista clandestina A volar el contrabando En avionetas volaban La judicial del estado Y en la sierra de Sonora Piensan que los atraparon La bronco y las cuatro trocas Las habían abandonado Hay quien dice y aseguran Que ánimas no pueden ser Que por allá en Sinaloa Vieron a Pedro y a Inés A los que creyeron muertos Cuando a la gris chocó el tren En una bronco del año Ya los han visto pasear Negra y muy bien arreglada Con placas de Michoacán Preguntan por Pepe Flaco Y por un tal Calimán Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pa' usarlo no lo piensa Cuando el choque con el tren Ellos no iban ya en la gris Saltaron hacia la orilla Y así lograron vivir Y en la tremenda explosión Nadie dudó de su fin Por Sonora y Sinaloa Por Colima y Michoacán En Chihuahua y Zacatecas Buscando ellos siempre van Pedro, la Inés y la Bronco Cuál irá a ser su final Pedro experto en el volante Al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa Valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 Y pa' usarlo no lo piensa A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque a ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Después se mató Laudita Ay si les falló el diablo Satánicos asesinos Dicen que una hembra bonita Y ese cubano el padrino Son los meros responsables De todo lo que ha ocurrido En Bronzeville y Matamoros Se pusieron a temblar Por la satánica banda Esos no temen matar Así oraban al diablo Para en todo ellos triunfar Sus padres muy preocupados Por aquel hijo querido El joven americano Pues como se había perdido El día catorce de marzo Que andaba con sus amigos Que andaba con sus amigos Y nos dejamos Danos buena información El rancho de Santa Elena Ahí parece un panteón Ahí parece un panteón Ya me despido de aquí Del rancho de Santa Elena Del rancho de Santa Elena Ahí encontraron al güero Muerto con una docena A esa satánica banda Negra va a ser su condena Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Ahí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dios principió la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que fue el padre de María Lo de Nadio en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presentía que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó la arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía En medio del alboroto Cayó muerto Torrentería Salen varias camionetas Con rumbo hacia California De aguililla y del aguaje Se van muy de madrugada Y llevan un cargamento De goma y de hierba mala En cualcomán y tepeque Todos traen su buena escuadra Y sus trocas muy bonitas Se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Para que no se vea nada Yo oí el rugir de metrallas R15 y otras armas En los ranchos La arromeda El bejucó y el casangue Lo mar blanca y caracuato San Isidro y la bocana Hacen sus buenas reuniones Aunque a ellos les vaya mal Compran su carro del año Y no les pesa gastar Y dicen listo pa' otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán Nueva Italia y por Uruapan Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En cualcomán y el aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Para muchachas bonitas La región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar Ese suelo de Durango Fue testigo Al mancharse Con la sangre De un valiente Un federal De caminos Fue abatido Y antes de irse Se llevó dos Por delante Ese agente De valor Tan desmedido Samuel Díaz El federal Se llamaba En Reynosa Junto al bravo Había nacido Y en Durango Lo mataron A mansalva Fue a morir A la tierra De su padre Donde está Ya se fue El joven agente Que el dolor Le quedó A su pobre madre Solo Dios Es quien pueda Consolarle Como gallos En la raya Se quedaron Samuel Díaz Javier Peña Y otros más Un corrido De recuerdo Nos dejaron Y una historia Muy difícil De olvidar Federales Federales De caminos Yo les pido Cuando escuchen El corrido De Samuel Que se junten Para cantarlo Conmigo Conmigo Que se ha ido Cumpliendo Con su deber Fue a morir A la tierra De su padre Donde está Ya se fue El joven agente Que dolor Le quedó A su pobre madre Solo Dios Es quien pueda Consolarle Año del setenta y uno El mes de octubre Corría En Reino Santa Maulipas Al despuntar Nuevo Día Hirieron a Chito Cano No se sabe Quién sería Qué bonitos Son los hombres No se les puede Negar Aún después De caído Tuvo la fuerza De hablar No corran No sean cobardes Acábenme De matar Con un balazo En la espalda Él todavía Se reía No los creía Tan cobardes Jampones O policías Me pegaron Por la espalda De frente No se podía Se presentó John García A hablar Con la Judicial Para que maten A Chito Trabajo Les va a costar Nomás Sálganle Al camino Sombreros Van a sobrar De Reinos A Matamoros De Monterrey A Laredo Anden Con mucho cuidado Agentes Y pistoleros Todavía Soy Chitocano Y todavía No me muero Ya Con esta Me despido Sin agravios Ni rencores Lo que se presta Se paga Tengan Presentes Señores Si al cielo Avientas La daga Va en busca De los Traidores No se te ocurra Fumar Fumar Cuando llegues A Tijuana Porque te ponen El dedo Diciendo Que es Marihuana No platiquen No platiques En la calle Con algunos Caballeros No se te ocurre Por eso Porque te ponen El dedo Diciendo Que eres Pollero Son Son peores Son peores Que las mujeres Les encanta Criminar Quieren Ganarse El dinero Sin ponerse A trabajar Música 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 Muchos estamos internos por culpa de las madrinas No me hubieran agarrado si no cantan las gallinas A los dedos y madrinas cuídenles muy bien las manos Porque te echan un carrujo diciendo traes contrabando Ya me voy a despedir, dicen que salgo mañana Me voy para otra frontera, adiós querida Tijuana